No, 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 y murió Don Goyo Encontraron a Don Goyo, y el muertito en el arroyo Amarrado con más agua, flotando dentro del agua Que lo mataron por celos, fue lo que me dijeron Y ahora están preguntando, ¿quién fue el que lo mató? Don Goyo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten y adivinen el embrollo Ese muerto no lo cargo yo, que lo carga aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo, que lo carga aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo, que lo carga aquel que lo mató No, 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 y mira a Don Goyo, y la más agua pa' qué Encontraron a Don Goyo Bien muertito en el arroyo Amarrado con más agua, flotando dentro del agua Que lo mataron por celos, fue lo que me dijeron Y ahora están preguntando, ¿quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten y adivinen el embrollo Ese muerto no lo cargo yo, que lo carga aquel que lo mató ¡Ey! 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 Encontraron a Don Goyo Bien muertito en el arroyo Amarrado con más agua, flotando dentro del agua Que lo mataron por celos, fue lo que me dijeron Y ahora están preguntando quién fue el que lo mató Yo no estaba en el arroyo cuando se murió Don Boyo Ya pregunté, ni pregunté, ni adiviné en el entroyo Ese muerto no lo cargó Que lo cargue aquel que lo mató No, 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 vamos a ver Un saludo para los grandes ausentes Huguito Barrera y Mario Vargas Y Marín Claro Oye la guitarra